Bienvenidos de nuevo al canal de Basketball Emotion y como podéis ver estoy con un Performance Test y en este caso es de la Harden Vol. 8. Tenía yo muchas ganas de traeros este Performance Test porque la Vol. 7 a mí me fascinó bastante y me sorprendió un montón. Con esta Harden Vol. 8 Adidas quería como continuar con la 7, con el estilo de la 7, pero ha metido algunos cambios. Como podéis ver el diseño es algo diferente ya que en la otra tenía aquí la plaquita que tapaba todo y no veíamos el tejido y yo os voy a decir que en este caso a mí no me ha gustado mucho porque aquí en esta parte de arriba tiene como un material intermedio que es un poquito más durito que le da más rigidez y a mí se me clava a veces en el tobillo en algún gesto pero ya os digo a mí me pasa también a veces con la Lebron con lo que era el cordoncillo y me molestaba pero hay gente que le va genial y le va estupendo. Estéticamente es una zapatilla diferente en la misma sintonía que con la Harden Vol. 7. A mí me ha gustado más puesta que viéndola sin poner. El upper como podéis ver tiene aquí un calcetín de neopreno que es bastante elástico y es súper cómodo. Yo cuando me lo he puesto al principio cuesta un poco meter el pie pero sí que es verdad que cuando lo pones lo ajustas bien que tiene los dos tiradores que la verdad que eso favorece un montón a la hora de ajustarla al pie con los cordones te la atas y queda perfecto y luego vuelvo otra vez a las dos plaquitas estas que ponemos por los exteriores por dentro como por fuera y es una cosa que ha puesto Adidas que la verdad que Harden como podéis ver siempre que lo que hace en los partidos es movimientos de sidestep, el ero step y lo que hace es dar mucha estabilidad. Yo lo he notado un montón que a la hora de los desplazamientos laterales tanto en defensa como en los sidestep, como en los step back, como en los euro step, me ha venido estupendo y he notado un montón de estabilidad que no se me va el tobillo, no se me va el pie, la verdad que eso es un puntazo. Luego yendo un poco a lo que es la entresuela veis que está el boost que es la amortiguación que más confort y amortigua de Adidas y es una amortiguación que a mí me gusta y no me gusta. ¿Por qué? Porque amortivo un montón, yo necesito un montón de amortiguación porque tengo algún problemilla en las rodillas y tal pero a la vez te hundes y no notas esa reactividad que igual necesitas y es un amor-odio. Es un amor-odio que en esta Adidas Harden volumen 8 la verdad que yo creo que le viene bastante bien porque es una zapatilla un poco pesada. Ese boost que tiene facilita que amortigüe bien la zapatilla. Luego la suela como podéis ver tiene un patrón diferente tanto que tiene en la parte de adelante un patrón circular que esto va a ayudar a movimientos cambiando de direcciones en todas las direcciones y esto es como un patrón diferente que la verdad que yo he notado en pista interior, bueno porque aquí en esta pista donde la he probado ahora está muy sucia y me he resbalado bastante pero es que cualquier zapatilla que me hubiera puesto hoy me hubiera resbalado. Pero en interior va muy bien, lo he probado un montón de veces en un montón de entrenamientos y hasta en algún partido y me ha ido estupendamente la tracción. En general esto es una zapatilla que yo recomendaría a gente más pesada, a gente aleros altos, interiores que juegan un poco de espaldas al aro porque es una zapatilla bastante complicada de dominar y es porque es un poco más pesada, porque el boost es para gente que necesita un poco más de amortiguación y gente que juega de espaldas al aro que es un poco más torpota. Pero bueno, luego yo me he tenido que coger medio número menos porque sí que es verdad que me notaba que la zapatilla era un poquito más grande y con el tema de la plantilla, ya sabéis que yo soy el chico plantilla, no he tenido ningún problema, la he podido poner perfectamente y me ha ido a la perfección. En definitiva la Harden es una zapatilla que tienes que atrever a probártela y la verdad que no te va a defraudar porque yo creo que tienes que hacerte a ella y en el momento que te hagas a ella te va a ir espectacular. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, la Harden volumen 8 es una zapatilla que yo recomiendo que la probéis porque a mí al principio no me gustaba pero al final me acaba gustando y espero que me digáis en comentarios qué os parece a vosotros. Ya sabéis darle a like, activar la campanita, suscribiros y nos vemos en la siguiente.